¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sebastián Fettel sigue siendo la primera opción de la escudería Ferrari para 2021 y bueno, como sabemos el equipo con domicilio Maranello no considera contratar a Lewis Hamilton quien actualmente es el campeón mundial y piloto de la escudería Mercedes y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el contrato de Sebastián Fettel con la escudería Ferrari va a finalizar a finales de 2020 con el joven Charles Leclerc asegurando por el equipo Maranello para 2021 Matías Binotto asegura que su intención es que el piloto alemán siga siendo compañero del piloto Monegasco bueno, pese a que han habido rumores que decían que Ferrari estaba interesado en el fichaje de Lewis Hamilton para 2021 el director del equipo, obviamente quien es Matías Binotto aseguró que esa opción no está siendo considerada en estos momentos por los máximos dirigentes de la escudería y bueno, espero que puedan renovar el contrato de Sebastián Fettel para 2021 eso sí, siempre y cuando que Sebastián Fettel no cometa errores así que espero que no cometa tantos errores como el año pasado y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao